Hey, ¿qué pasa Lilis? Aquí Conmocionador218 y os traigo pues un truco para... Solo sirve para el día, antes de que me muere, digo, bueno, que me muera. Y es pues lo que os voy a enseñar. Estamos a día 6 o 7 del conflicto de la tercera corona de Aragón y pues bueno, yo, como te digo... Y ahora pues mira. Bueno, aquí está el truco. Vale, adiós. Pues no. A ver, este truco consiste en... Bueno, así también os enseño los reglajes que tengo en... Que utilizo en el regra para poderlo utilizar mejor y así poder disfrutar de él. En el cual pues utilizo ese tipo de... Bueno, aquí viene el truco. Y es esto. Ahora tenemos... Como tenemos cero, lo quitamos. Y lo volvemos a poner. Vale, ya tienes dos. Y ya te lo puedes reparar cuando quieras y cuando te salgan los huevos. Y si no quieres desperdiciar tu vida en que... En que tarde, pues... Le das así... Y ya está. Pues ese es el truco. Tener como reparaciones infinitas y sin la gasolinera. Ahí está. Ahí está. Bueno... Espero que lo hayáis disfrutado. Y todo lo posible. Vale, adiós.